Música Muy buenos días compañeros televidentes, el día de hoy vamos a compartir cuáles son los momentos óptimos para que nosotros iniciemos la cosecha de nuestro cultivo del arroz. Música Nos encontramos el día de hoy entonces desde las instalaciones del Centro Experimental de Arroz Tainic y como podrán observar pues se está iniciando lo que es la cosecha y pues podemos ver algunos factores principales para la cosecha. El factor principal es la humedad, entonces para iniciar la cosecha necesitamos entonces que nuestro cultivo, nuestro grano tenga una humedad aproximada del 21% de humedad para iniciar la cosecha. Esto es importante la humedad para que a la hora de ir al secado pues hacerlo en menor tiempo y eso garantiza también la calidad molinera de nuestro grano. Buscamos entonces que la panícula al menos tenga un 98 o 95% de maduro, pero si nos fijamos pues son dos o tres granitos que tiene apenas verde, ya es suficiente para iniciar la cosecha y pues sacar nuestro grano pues para proceder pues a la venta o a la comercialización. Algunos pues se puedan decir, pero si la hoja está verde, pero a esto se le llama senescencia, que es una característica que tiene la variedad de que algunas variedades su hoja empiezan a morir temprano cuando la panícula sale, otras variedades tienen senescencia tardía que el arroz está maduro, está de cosecha y su hoja aún se conserva verde. Este es un indicador muy importante porque significa que la planta todavía tiene nutrientes y todavía pues está retroalimentando al grano. Otro factor a tener en cuenta para la cosecha es el factor días a cosecha, o sea que esto va a depender esencialmente de la variedad. Hay variedades que son de ciclo corto, que son como las variedades de secano, que estamos sacando aproximadamente que su ciclo a cosecha es de 90 días, 100 días. Estas variedades como entadorado, su ciclo es un ciclo intermedio de 130, 135 días a cosecha. Entonces nosotros llevamos pues nuestro conteo y a los cuatro meses aproximadamente el arroz lo vamos a encontrar en este estado, ya con sus granos en un 98% maduro. Posteriormente pues lo regimos también con lómeda y pues procedemos a hacer la cosecha también. ¡Suscríbete! 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 Este método de cosecha que ustedes han visto en este momento pues se practica más en el sistema de arroz bajo riego, que hay todas las maquinarias correspondientes para hacer este trabajo. Bajo el sistema de arroz bajo secano es más limitado porque hay pocos recursos y pues estas maquinarias llegan poco allá. Y pues el método de cosecha mayormente es a mano, aporreado en barriles, a como se le llama en barriles o en algunos botes. El siguiente paso en el beneficiado del arroz consiste en lo que es el secado. Para el secado tenemos dos métodos de secado, el secado natural que consiste en tener la semilla así bajo el sol y el secado artificial. Cuando la semilla llega al patio tiene una humedad del 21% que fue la humedad de corte. Cuando la tenemos acá en el patio estamos buscando de que la semilla baje hasta 14% de humedad. Para ese procedimiento pues entonces lo que hacemos es realizarles constantes pruebas de humedad porque sucede que si se nos pasa el tiempo de secado y la humedad baja de 14% entonces podríamos tener problemas con la semilla. En el caso de que sea semilla para siembra menos del 14% pierde viabilidad y en el caso de que sea para grano menos del 14% también tiende a quebrarse bastante en el trillo. Entonces el procedimiento es sencillo, tomamos la muestra, lo ubicamos en el probador de humedad y luego ajustamos el tapón hasta que el tapón, el punto metálico que traen el tapón esté a nivel. Luego solo presionamos test y esperamos. La prueba de humedad refleja de que este arroz tiene un porcentaje de humedad de 14.9% lo que significa de que necesitamos bajar un grado más de humedad. Eso se consigue, va en dependencia de la radiación solar. Si tenemos una buena radiación solar lo podemos conseguir aproximadamente en una o dos horas. Durante ese periodo a la granza hay que estarle haciendo una remoción para que el secado sea uniforme. Porque si la granza la dejamos tendida solamente en el patio entonces se va a secar el grano de arriba pero el grano de abajo contiene bastante humedad. Lo cual nos podría perjudicar después en el momento del almacenamiento. El otro método de secado que tenemos es mediante una secadora industrial. En este caso pues tenemos acá una secadora con capacidad para 600 quintales. Que esos pueden ser procesados en un turno de 24 horas. Sencillamente lo que se hace para esta secadora la semilla o el grano se deposita en la fosa. Luego en la fosa tiene unos elevadores para cargar lo que es la tolva. Cuando esto está cargado entonces simplemente prendemos la máquina y comienza a secar mediante flujo de aire caliente. En la secadora pues tenemos la ventaja de que podemos secar durante cualquier periodo. Sea con sol, haya sol, haya lluvia, el secado igual se da más rápido. Bueno, posteriormente el proceso de secado continúa lo que es el proceso de trillado. Este es el paso más importante que nos determina la calidad que vamos a obtener del arroz que estamos produciendo. Por cada quintal cosechado generalmente se obtienen el 60% de arroz oro. Por cada quintal de granza 60% de arroz oro. Eso quiere decir que si nosotros cosechamos 60 quintales de granza vamos a obtener un aproximadamente 60 quintales de arroz oro. Que es decir el arroz que ya es consumible. Aparte de eso también obtenemos otros subproductos del arroz. Que como es la puntilla que es utilizado para el alimento de gallinas. Lo que es las semolinas generalmente utilizado para el alimento de cerdos. Y también lo que es la cascarilla de arroz que está siendo ampliamente utilizado en lo que son las polleras. Las granjas avícolas. Cada uno de los pasos en el procedimiento de beneficiado de la granza de arroz es muy importante para obtener una buena calidad industrial. Lo que se va a traducir en mejores ingresos para el productor. Después de conocer la situación actual de nuestros productores en el cultivo de arroz. También de las investigaciones y en los eventos que se realizan cada semana en el INTA. Debemos de reconocer el esfuerzo que realiza nuestro gobierno. Esto gracias al apoyo de la hermana república de China-Taiwán. Quienes vienen aportando en todos los procesos para la producción de muchos cultivos. Esto es meritorio reconocerlo y también mencionarlo. Bueno, por nuestra parte eso ha sido todo. Nos vemos la próxima semana. Con nuevas tecnologías, nuevas prácticas y sobre todo compartiendo nuevas experiencias de nuestros amigos productores. Nos vemos la próxima semana en Cultura Agro Innovando con Voz. Hasta la próxima.